¿Qué me dirías si te confieso que voy aprendiendo de la vida igual que tú, a partir de ensayo y error, que voy improvisando entre aciertos y desatinos porque la vida me es tan incierta como a ti? Tengo miedo, que tiemblo, que me aparto solitaria a llorar, que se me parte la cabeza entre indecisiones y me sangre la nariz hasta que me ahogo y no sé más de mí. ¿Te sorprendería? Ojalá pudiera ser esa semidiosa inmaculada que ríe entre flores y ángeles de rechonchos. Ojalá pudiera ser para ti esa utopía que jamás te llenará los ojos de semidas. Te quiero ser cielo, pero mírame las manos, ahora entiendes que cargo abismos, no sé bailar, que lloro más de lo que piensas. Que nací triste y la vida me parece una horrorosa carga, que más de una vez me he querido morir, que más de una vez he intentado irme. ¿Y quién no? Todos somos una espantosa copia interminable y nuestra vida no es más que una prolongación de aquellos a los que no miramos a los ojos. No somos diferentes. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te digo de la vida? Que no sé un abismo oscuro que me trague, no sé a dónde me llevo. Somos animales heridos. Somos bestias inexpertas que caminan por instinto. Nadie nos ha enseñado. Hola a todos, bienvenidos a este primer blog. Mi nombre es Laura. No sé qué decirles de este poema porque la mayoría de las cosas que escribo son bastante literales. Sobre todo no me gusta explicar algo que cada uno debería interpretarlo como se le dé la gana. ¿Para qué tratar de explicar algo muy subjetivo? Trato de que a veces pedimos mucho de la gente pero no nos damos cuenta que son exactamente iguales a nosotros. Yo no sé si a ustedes les pase, a mí me pasa muchísimo. La mayoría de las veces no me pongo a pensar en las personas como seres humanos. Es que no sé cómo los veo. O sea, es... Están ahí, sé que están ahí, sé que tienen familias, sé que tienen su propia personalidad, sus propias habilidades, gustos, sé que están ahí. Pero de alguna manera mi cerebro no los asimila como personas. Uno rara vez se detiene a pensar que los demás también sienten. Y yo no sé ustedes pero yo cuando me detengo a pensar que las personas tienen sentimientos me da una tristeza horrible. Y una tristeza por decir... ¡Qué feo! ¡Qué culero que uno no pueda ver a su prójimo como humano humano. A veces exigimos muchísimo de las personas, pero pues como digo, ¿qué me dirías si te confieso que voy aprendiendo de la vida igual que tú? A través de ensayo y error. Todos somos una espantosa copia interminable. Y nuestra vida es una prolongación de aquellos a los que no miramos a los ojos. Ese es el problema. No nos miramos a los ojos. Y pues bueno, espero que no se les haga muy ñoño este videoblog de poesía. Gracias por haber mirado. Espero que les haya gustado. De verdad, soy pésima hablando frente a las cámaras. Me da pánico a pesar de que no hay nadie grabándome. Está todo solo. Soy solo yo hablando. Ni mis gatos de tal. Si les gusta, pueden compartirlo. Pueden darle like. Pueden suscribirse. No sé si tengo que decir eso. Pero pues, pues hagan lo que quieran. Adiós.